En una noche oscura de terrible tempestad Allá en Sacazonapan empezaron a gritar Los monstruos tenebrosos Frankenstein y Blacamán Comieron quesadillas de vampiro con pipián ¿Qué monstruos son? Sí ¿Qué monstruos son? Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? ¡Qué monstruos son! ¡Qué baile! Bailaba la llorona en los brazos de Aquaman Y Drácula volaba al compás del cha-cha-cha Morticia se peinaba con cajeta y aguarrás Mientras que el hombre lobo aullaba sin cesar ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son!